¡Ven! ¡Deseamos todos cumpleaños! ¡Ven! ¡Triflete! ¡Tego un viper! ¡Se sobran lleno, con Volan alien! Mi motor, apapada. Mi motor es chompendido. ¡Sopla se soplan la vela! ¡Vamos al Optim70! ¡Están довольно lópatanda! ¡Que va!" ¡Ven! La que se ha matado me parece. Guárdalo, guarda los baños que vienen. Justo cuando acabas... Vamos a quemar a todo el mundo. Los pistones. Esto sale al frenador. Ya vi, tío. Sube así. Si, para ahora. Yo no quiero jugar a la verdad, tengo un trago, topo. Si me he debido a jugar a la verdad. No quiero un trago, ni para la verdad. No quiero un trago, ni para la verdad. Nadie ha pasado. Como fue ese chupito, no puedo creerlo. La verdad, la verdad, la verdad.